Hace 14 años se inició en Nicaragua la Estrategia de Prevención de Muertes Materno-Fetales, iniciativa que ha salvado la vida de miles de mujeres y sus bebés. Para reducir la mortalidad materna, obviamente, estas clínicas van a crear un gran impacto. Como saben, varias unidades de salud en todo Nicaragua están inaugurando esta clínica y la idea es que podamos tener en cero las muertes maternas en Nicaragua. Que la hemos logrado disminuir desde el 2007. En la clínica Belbel Spice se atenderán emergencias de mujeres embarazadas las 24 horas del día. Además, se entregará medicamento completamente gratis. Por ejemplo, en mi experiencia, yo a las 29 semanas yo tuve un acortamiento cervical, el cual se me practicó un cerclaje, muy buena atención en el hospital Belbel Spice y los ginecólogos. ¿Contenta entonces? Muy contenta y muy feliz y feliz también por aquellas mujeres que vienen, las cuales se les va a brindar la atención especializada que ellas requieren. Contamos con un ultrasonido de alta capacidad para detectar malformaciones fetales, monitoreo fetal. A toda paciente que viene ya con embarazos avanzados, se le hace una evaluación completa. Examen de orina, exámenes generales, monitoreo fetal, ultrasonido. Y de esa manera poder darle de alto, decidir un manejo específico con cada uno. En otros municipios del país también se inaugurarán clínicas materno-fetales. Pablo López, TV Noticias.